Hola a todos, soy Miku y estamos aquí en otro vídeo más de Monster Legends para el canal y hoy os traigo un vídeo un tanto distinto ya que vengo a hablaros de cómo comprar gemas baratas en Monster Legends Esto no es ningún tipo de vídeo clickbait, ni de estafa, ni de manera ilegal, ¿vale? Recordad que nunca os voy a traer una manera ilegal de comprar gemas por muy barata que sea En este caso os traigo la manera más barata dentro de lo legal y espero que nadie esté haciendo cosas ilegales para conseguir gemas o cualquier cosa en el juego Si habéis estado viendo alguno de los vídeos anteriores habréis visto que en alguno de ellos he patrocinado la tienda de Huawei que es la App Gallery y pues habéis salido con algunas dudas en los comentarios de cómo se instala algún error que os ha dado por el camino y pues, en fin, preguntas que teníais Así que voy a aprovechar este vídeo para hacer un vídeo completo sobre la App Gallery intentar resolveros todas las dudas y hablar de todos los detalles que tenéis que saber para utilizar esto y aprovechar bien las ofertas que hay Entonces, lo primero que tenéis que saber es que la App Gallery es una tienda, ¿vale? Igual que lo es la Play Store, igual que lo es la App Store No es nada ilegal, simplemente es más competencia que hay en el mercado y pues ellos hacen sus ofertas para que tú vayas allí a comprar y al final pues sea otra empresa distinta la que se lleve el dinero que no es ni Google ni Apple Explico un poco de dónde viene todo esto para que entendáis por qué esto no es una estafa y simplemente es pues pura oferta de mercado Esto además no solo sirve para Monster Legends Yo lo estoy explicando en este vídeo para Monster Legends pero podéis utilizarlo con cualquier juego que esté dentro de la tienda Así que yo os recuerde que haya subido al canal y que esté en la tienda pues he visto Dragon City y Rise of Kingdom Sería pues dos ejemplos bastante buenos También comentar que os voy a poner en la descripción y en la barra del vídeo pues un índice de las distintas partes que tiene este vídeo para que podáis ir directamente a la parte que más os interese si es que ya habéis visto algunas de estas partes en vídeos anteriores Y bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es instalar App Gallery y Monster Legends desde esa tienda Primero comento, esto no hace falta que vuestro dispositivo sea de Huawei, ¿vale? Podéis instalar esto en emuladores de Android como puede ser BlueStack Podéis instalarlo en un móvil de Xiaomi como tengo yo, en mi caso yo tengo el Pocophone y me funciona bien en la tienda de App Gallery He hecho compras ahí de ejemplo alguna vez para que lo vierais y sin ningún problema O sea, al final lo que tenéis que hacer es descargar la App Gallery desde Google Chrome o desde vuestro navegador que utilicéis Vais ahí, os voy a dejar igualmente en la descripción un enlace directo y os saldrá pues una página como esta y tenéis que dar clic en descargar Esto os va a descargar la APK de la tienda Entonces, lo primero, tenéis que aseguraros que en vuestro móvil teléfono móvil tenéis permitido la instalación de APKs fuera de la tienda de la Play Store Si no, al final esto, ahí os puede dar ya el primer error Así que aseguraos en los ajustes de que tenéis dados los permisos para instalar esta APK en concreto Podéis luego pues para el resto de APK cerrarlo o lo que sea pero mínimo la tienda la tenéis que descargar de fuera si es que no tenéis un móvil de Huawei Luego, una vez que la tienda está instalada lo siguiente que tenéis que instalar es una aplicación que se llama HMS Core Esto es básicamente donde se almacenan los datos de tu perfil los puntos que tienes acumulado para conseguir ofertas los puntos VIP, tal y cual Entonces, nada, es puro protocolo ni os vais a dar cuenta luego que está instalado pero bueno, es uno de los pasos que hay que hacer obligatorio Instaláis HMS Core buscándolo en la tienda o también podéis entrar por uno de los enlaces que tengo puesto en la descripción y os lo descargáis también También recordad que en este momento tendréis que crear un ID de Huawei para la AppGallery En caso de que no seáis de España mi recomendación es que pongáis de región igualmente España porque si no, no vais a poder acceder a todas las ofertas y cupones que enseño yo en mis vídeos Así que tenéis que darle ahí, región España y en caso de que alguien se haya olvidado y quiera cambiarlo simplemente dentro de la AppGallery en la última pestaña que pone yo si vamos abajo del todo hay una pestaña que pone ajustes y luego más abajo está la opción de país-región aquí podemos cambiar el país o la región y como digo vamos a darle a aceptar aquí buscaríamos España tenemos un buscador y sin ningún problema podríamos poner esta localización Una vez que tenéis el HMS Core siguiente y último paso sería instalar el juego que queráis en nuestro caso pues vamos a probarlo con Monster Legends así que aquí pues más de lo mismo o lo buscamos en el buscador de la tienda o entráis en la descripción que también hay otro tercer enlace con el enlace directo al juego Monster Legends así que vamos a descargarlo desde aquí y con esto tendríamos ya el juego Una vez que está el juego instalado si entramos dentro para comprobar que está todo bien instalado entramos a comprar cualquier cosa como puede ser gemas o incluso un pack de monstruos que haya por ahí por dinero real siempre tiene que ser por dinero y al darle nos debería de salir una ventana como la siguiente en la que ya la ventana cambia con respecto a la Play Store o la App Store ahí ya podemos ver que nos sale pues para aplicar puntos de Huawei y pagar con los sistemas de pago que permite esta tienda así que si ya tenemos todo esto hecho correctamente lo que es la instalación ha acabado a partir de aquí sería pues buscar los cupones y las ofertas para cualquier juego para ahorrarnos dinero entonces punto número uno del que ahorramos dinero con la tienda de Huawei lo primero es el tema de los puntos Huawei hagamos las compras que hagamos la tienda esta siempre tiene un sistema en la que te devuelven una cantidad de puntos de los que has pagado entonces cuanto más dinero gastéis en el juego más puntos se van a almacenar en vuestra cuenta y luego a la hora de hacer la siguiente compra si os veis la pantalla de compra veréis que hay una opción de aplicar los puntos y eso es lo que haría que la siguiente compra os salga más barato o sea esto es un sistema muy sencillo siempre está activo vale no hace falta que haya ninguna oferta en concreto pero si es verdad que luego hay ofertas concretas que te aumentan la cantidad de puntos que te dan durante tiempo limitado como por ejemplo la que os mencioné la última vez que había activa de hecho si estáis viendo este vídeo en febrero aprovechad que la oferta esta o la promoción de 15% de reembolso en puntos Huawei sigue disponible básicamente un 15% de lo que compráis se reembolsa en forma de puntos Huawei que es como digo luego cuando hagáis la siguiente compra pues los podéis utilizar o seguir acumulando lo que queráis en cualquiera de las compras esto está disponible hasta el 28 de febrero en cualquier compra y aparte de esto pues se acumularía pues cupones y más ofertas que les puedas añadir encima pero ojo cuidado que estas ofertas no son para cualquier juego esto en concreto del 15% es para Dragon City y Monster Legends que por eso pues os hago un vídeo de cómo se compra más barato en Monster Legends pero ya digo que luego si entráis a la tienda ahí en una pestaña de promociones ahí podéis encontrar muchas más promociones para juegos diferentes y pues una vez que hemos entendido cómo funciona el tema de los puntos pasamos al segundo punto donde os podéis ahorrar dinero que son los cupones para esto tenéis otro enlace en la descripción que es el cupón de Imikbo es un enlace un cupón que me ha hecho especialmente Huawei para vosotros para que os podáis ahorrar 2,50€ de una compra superior a 5,49€ esto ya he enseñado en otro vídeo cómo se utiliza sigue estando activo está activo hasta el 31 de marzo solo que una vez que el cupón lo activáis en vuestra cuenta estaría activo durante 7 días ¿vale? que es una de las preguntas que también me habéis hecho o sea el cupón una vez que lo canjea ¿cuánto tiempo está activo? pues 7 días podéis decidir activarlo el mes que viene si es que por ejemplo una de las cosas más rentables que hay en Monster Legends son los Legend Pass si ya te has comprado el Legend Pass de febrero pues podrías esperarte al 1 de marzo para que salga el siguiente bueno 1 de marzo no sale pero bueno cuando salga el siguiente Legend Pass que creo que es en mediados de marzo y ahí activas el cupón y aprovechas pues esos 2,50€ que te ahorra y aparte los Huawei Points que te llevarías y bueno pues el tema de los cupones es algo que hay veces que hay y otras veces que no hay ¿vale? ahora mismo pues hasta el 31 de marzo tenéis este cupón de 2,50€ luego veremos si es que aparecen otros cupones y tal ahí tenéis que estar atentos yo si veo que aparece algún que otro cupón pues lo compartiré para quien ya tiene instalado el juego desde aquí ahí es súper sencillo entraría al enlace le da a obtener y ya se le añade ese cupón a su perfil para que luego lo pueda utilizar con cualquier compra y luego pasamos al tercer punto y tercera ventaja ¿no? que tenemos aquí que es el Game Center y las recompensas de facilidad aquí para que me entendáis Game Center es como otra aplicación también de Huawei pero que está hecha solamente para juegos en la App Gallery podéis encontrar de todo mientras que en el Game Center solamente podéis encontrar juegos así que aquí lo primero que tendríamos que hacer es meternos en la tienda e instalar el Game Center entonces ahí lo abrimos y pues dentro podemos encontrar lo que son las recompensas de facilidad que lo que nos va dando son cupones dependiendo de cuánto gastamos al mes que a la vez pues nos harían ahorrar en más dinero y bueno pues para encontrar las recompensas de facilidad una vez que estamos dentro de la App a la derecha del todo pone mi perfil ahí le damos a recompensas de facilidad y pues tendremos un nivel dependiendo de las transacciones que hemos hecho este mes en mi caso por ejemplo si soy nivel 3 le doy a cupones y ahí es donde puedo ver que cupones tengo disponible en ese momento tenéis que mirar por la fecha del cupón para ver que no se os caduque y luego pues bueno al final si metéis un poquito de dinero cada mes cada mes vais a tener pues un cupón de 50 céntimos un euro un euro 50 esos son típicos cupones que se suelen tener si además gastáis más dinero y subís de nivel pues ahí vais a tener más cupones para canjear y el cuarto y último punto es el tema del programa VIP que esto es algo que es complicado aprovechar porque hace falta gastar bastante en los juegos pero si pues alguno le mete muchísimas muchísimas gemas al Monster Legends o incluso un cúmulo de distintos juegos no tiene por qué ser al mismo pues eso también lo puede aprovechar básicamente es una cadena de cupones en la que cuanto más gaste mejores cupones te van dando por ejemplo si gastas 500 euros al mes te dan un cupón de 50 euros que ya es un 10% de lo que te estás gastando si gastas 1000 al mes te dan otro cupón de 60 euros vale y así vas subiendo 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 hasta el máximo que sería pues por gastar 10.000 euros mensuales que en este caso pues sería un cupón de 220 euros y si sumas todos los cupones que trae el programa VIP pues son un total de 1680 euros ahorrados como digo esto es para jugadores muy 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 pay to win incluso yo meto bastante dinero en los juegos y nunca he llegado a 10.000 al mes ojalá cobrar 10.000 euros al mes porque ya me parecería una burrada pero bueno al final eso es lo que digo yo dejo la opción aquí la dejo dicha y si alguien es capaz de gastar ese dinero y le apetece gastarlo pues que sepa que aquí por lo menos se ahorraría 1620 dicho esto creo que ya no me dejo nada voy a aprovechar para hacer pues un preguntas y respuestas rápido que suelo ver mucho por los comentarios aunque durante el vídeo ya he respondido la mayoría pero lo primero más típico que me preguntáis mejor dicho es esto es legal y mismo me puede banear el juego por hacer esto la respuesta es que no esto no es nada ilegal es una tienda más Social Point mete su aplicación digamos ahí sabiendo que hay gente que va a comprar más rato a través de la aplicación por lo cual no es ninguna sorpresa para ello no pueden banear y nunca he visto nadie que haya sido baneado por esto o sea al final siempre y cuando tú hagas las compras a través del juego ahí nunca vas a tener ningún problema el problema puede venir cuando tú le das yo que sé si alguien te contacta por Facebook y te dice oye si me das 200 dólares te regalo un millón de gemas pues evidentemente eso huele a ilegal pero si estás haciendo las compras a través del juego como estamos haciendo en este caso no hay ningún problema luego segunda duda que también me respondéis mucho es y mi hijo se puede guardar el progreso es decir si yo juego en PC juego en Android o juego en Apple puedo descargarme el juego desde aquí y se guardaría el progreso la respuesta es que sí siempre y cuando tengáis el progreso guardado con Facebook es decir desde el Monster Legends de App Gallery tú solamente vas a poder iniciar sesión con Facebook porque al final es lo que no depende de la plataforma Google depende de la Play Store el ID de Apple depende de la App Store es como con tu ID de Apple tú no puedes iniciar sesión de tu cuenta de Monster Legends tampoco en la Play Store pues con el App Gallery pasa igual o inicia sesión con tu ID de Huawei o sería pues con Facebook que es multiplataforma multiplataforma mi recomendación siempre la he dado y la vuelvo a dar intentad guardar los datos en Facebook aunque yo soy poco fan de lo que es la red social Facebook pero para guardar datos de los juegos está muy bien porque como es independiente de la plataforma luego me da igual donde quiera jugar que no voy a tener problemas para iniciar sesión así que siempre y cuando utilicéis este método sin problema podéis guardar los datos ahí si luego os apetece dejar de usar App Gallery y queréis volver a Play Store también se podría hacer la inversa sin ningún problema al fin y al cabo tú estás iniciando sesión con tu cuenta estás comprando ahí pero luego puedes utilizarlo en el sitio que tú quieras y luego la última duda que también he visto muy típica aunque está explicada ya en el vídeo es el tema de si hace falta que tu dispositivo sea de Huawei para hacer todo esto y la respuesta es que no o sea si tienes un dispositivo que es de la marca Huawei las tiendas ya te vienen instaladas ya tienes la App Gallery y el Game Center instalados de serie tal y como compras el móvil en la tienda pero si tienes un Android normal y corriente haces el primer paso que he enseñado en el vídeo de instalación y puedes instalar la App en mi caso yo he probado como digo en un Xiaomi en un Pocophone y en el BlueStack que al final no sé si es un Samsung es la marca de móvil que emula o lo que sea creo que incluso se puede cambiar pero bueno el tema es que en ambos sitios funciona así que si incluso tenéis un dispositivo de Apple me imagino que jugáis al Monster Legends en iPad evidentemente en el iPad sí que no vas a poder instalarlo pero puedes coger tu PC instalar el BlueStacks y ahí dentro meterle el App Gallery si es que queréis hacer las compras por ahí más barato y por último recordar que tenéis en la descripción el Discord oficial de App Gallery España os recomiendo un montón que os unáis ahí yo estoy dentro también por si sale alguna duda hay gente que nos la puede responder sin ningún problema gente que trabaja en App Gallery además está todo en español y avisan de las ofertas y los cupones que vayan saliendo así que os recomiendo que os unáis básicamente para que no os perdáis ninguna oportunidad que vaya saliendo de aquí en el futuro de comprar más barato en ML o en cualquier juego realmente así que nada en la descripción lo tenéis uniros que es gratis así no os perdéis nada y espero que os haya gustado y servido este vídeo y nos vemos en el siguiente adiós ¡Suscríbete al canal!